Nunca he corrido una maratón, pero tengo un objetivo. ¿Qué pasa, bordacos? He venido. Eso que acabáis de ver ahora es del vídeo 50 cosas sobre mí y os hablaba del objetivo que tenía. Pues bueno, ahora vengo a contaros más que bien, a confirmaros... Más que bien, más que bien. Aprende a hablar primero, chaval. Vengo a confirmaros que me he inscrito a la maratón de Barcelona. 42 kilómetros. A ver si ya consigue. Ya hice la media, ¿ves? Mira, la media maratón de Barcelona ya la hice. Pero ahora intentaremos cumplir el sueño ese de hacer una maratón entera. A ver si somos capaces. Voy a contar cosillas que me pasaron el otro día, por ejemplo, en el metro. Yo estaba... Se me escapaba hasta la risa. Menos mal que tenemos la mascarilla y no se nota, ¿eh? Estoy en el metro. Y entró un tío que se parecía al protagonista de John Q. ¿Vale? No sé si... No sé si me pilla. John Q. ¿Vale? Pues se parecía al protagonista de la peli. Con el tema de pedir dinero y eso. Y coge el tío y de repente se pone a cantar. Dice que... Bueno, por lo típico. Ni se lo entendía. Venía pidiendo. Y acto seguido de decir las cuatro palabras que dice. Se pone... Ni se le entendía lo que cantaba. A eso sí. Yo creo que él en su cabeza era camarón de la isla, ¿eh? Porque le ponía... Le ponía un alma que no vea. Total. Después de... Después de cantar, por decirlo de alguna manera, entre 15-20 segundos, se pone a pasar el vasico. Me mira y da algo así. Tira. Tira porque... Tira. Da la vuelta. ¿Cómo iría con el globazo que llevaría? Da la vuelta. Y me vuelvo a poner el vaso. Digo, va. Mira, anda. Es que se ve que me parece que... Que estaba en lista de espera para vacunarse. Pero que se quería vacunar ya. John Q. Y tenía prisa por vacunarse. Dije, no. Con mi dinero no va a ser. Otro día diferente, ¿eh? Entraron otros dos. Con guitarras. Y también venían pidiendo. Que yo no digo nada que no pidan. La gente que lo necesite y que lo haga y todo el rollo. Pero es que hay algunos ya que se les ve venir de lejos. ¿Vale? Dicen, no. Que para ayudar a nuestros padres se van a dar en trabajo. Se pueden... Bueno, en total, lo mismo. Dicen la introducción. Se pueden acantar. Estos cantaban un poquito mejor. Pero bueno. Tampoco es el caso. ¡Como el agua clara! ¡A bajar el monte! Lo que sea. No era esa la canción. Pero bueno. Se pueden acantar. Y empiezan a tocar la guitarra. Que venían con guitarra estos. Y empiezan. ¡Plan, plan, 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 plan! Le estaban pegando cada viaje a las cuerdas de la guitarra. Que yo me estaba alejando. Y digo. Bueno, niña. Cada vez suena peor. Contra más más lejos, peor suena la guitarra. Y digo. Van a romper las cuerdas de la guitarra. A lo que luego me vino a la mente. Digo. Con razón. John Q. Venía sin guitarra. Ese ya sabía cargar las cuerdas. Bueno. De una manera. Vaya panorama. Otra cosa. Una cosita que quería decir. Que se me ocurrió el otro día. Fui a hacer la compra. Al supermercado. Una cosita para los maridos y las mujeres. ¿Vale? A los maridos. Si vais con vuestras mujeres al supermercado. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién, gaviota? ¿Te quieres callar? Te estoy haciendo un vídeo, hombre. ¿Qué te calles? Que estoy grabando un vídeo, hombre. Nah. La gaviota. Lo que os decía. ¿Te quieres callar? La gaviota que me ha callado. La gaviota, calla. Pues, a ver. A los maridos. Si vais al supermercado con vuestras mujeres. ¿Por qué os obligan? Echaros a un lado, por favor. Echaros a un lado. ¿Vale? Que estorbáis. Estáis ahí en medio del pasillo y no... Coged un carril. Coged un carril. Por favor. Que encima ahora lo ponen fácil y señalizan una zona para que dejéis ahí dentro del carro. ¿Vale? No vayáis con la torpeza. A las mujeres. No obliguéis a los maridos a ir a la compra. Que no les gusta. Dejadlos que se tomen un par de cervecitas en el bar. Y que luego os recojan. Le llamáis con el teléfono. Oye. Ven que ya salgo. Y recojan la compra y os acompañan a casa. Pero es que dentro del super tour van. ¿Vale? Venga. Nada más. Por lo demás. Que vaya todo bien. No pase mucho calor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gordacos.